Con todo lo que nos pasa, ¿cómo olvidar una sección del canal bastante interesante pero olvidada? Son los eventos ultra raros ocurridos en un programa de televisión donde a veces son captados en vivo y en directo. Dado que últimamente te he mostrado varios metrajes que están ocurriendo y que parece exponer algo completamente paranormal en sus imágenes. Pero ¿por qué no hacer un nuevo listado sobre este tema que muchos me lo piden? Son eventos accidentales que obviamente no todos podemos registrar a simple ojo de espectador. Tienes que verlo reiteradas veces y el día de hoy te los voy a enseñar. Así que solo déjamelo a mí dado que estás a punto de ver 6 cosas aterradoras captadas en la televisión. Parte número 3 Lo que te voy a mostrar a continuación es relativamente antiguo. Data del año 2009 y fue captado por el canal de Televisa en su sección de noticieros. Y no está claro que es exactamente lo que se ve en las imágenes, mismas que se transmitieron en vivo y en directo por aquel entonces. Al parecer todo ocurre en Teucigalpa, capital de Honduras, cuando en medio de un contingente de soldados, algo extraño pasa de manera sumamente veloz por el frente de la cámara. Por su tamaño solo ha de estar a menos de 8 metros de distancia entre el camarógrafo y la figura oscura que se captó. Si rebominamos el video y le reducimos la velocidad, veremos que el cuerpo se encuentra muy borroso. Es obvio dado que el elemento en cuestión iba a tanta velocidad que la cámara no lo llega a captarlo del todo. Pero aún así se puede ver, incluso podemos distinguir algo interesante. Esa cosa parece mostrar un tipo de brillo en la parte superior. Su morfología es amorfa, no parece la de un humano, eso sí es seguro. Pero lo más raro aún es que ese elemento se asemeja a algo que estuviera hecho de metal. Incluso los de Televisa titularon al video como ovni en Honduras. Entonces, ¿qué es ese cuerpo difuminado que se captó aquella tarde? ¿Acaso será algún tipo de animal o bien algún artefacto volador? ¿Qué puede ser que sea tan veloz que ni la cámara de una televisora pudo captarlo del todo? Si alguna suposición se te ocurre, solo hazlo público. Lo próximo que te enseño me fue compartido por Abrilcm, una suscriptora que un día me adjuntó un fragmento de un capítulo de los que callamos las mujeres. Es una serie de televisión mexicana en la que nunca habíamos visto algo parecido en algún episodio de esa saga. Pero tarde o temprano los televidentes como es el caso de Abril se darían cuenta de que algo muy raro se captó en una de sus secuencias. Exactamente no te puedo asegurar en qué episodio ocurrió, solo Abril me envió ese corto video que estás viendo ahora mismo. En él podemos ver a los actores siguiendo el guión de ese capítulo, pero en ese instante algo así como una sombra aparece por delante de la cámara. Lo que estamos viendo es una grabación digital de la misma serie, es decir, no fue grabado a través de la pantalla del televisor. Por si te preguntaba si una persona ajena a la serie fue la que originó esa extraña figura. Ahora solo toca analizar qué fue eso que captó la cámara. Recordemos que está enteramente prohibido que algún técnico o actor pueda interrumpir en plena grabación de la escena. Además sea lo que fuese pasa muy rápido como para considerarlo que fue un humano distraído que se proyectó. Por consiguiente que es esa figura negra que pasa por delante del camarógrafo. Al igual que otras figuras esta mancha no tiene forma familiar. Eso quiere decir que no la podemos aparentar con algo conocido. Es por ello que resulta ser más raro aún como catalogarlo. Simplemente este evento permanecerá sin un veredicto final. Lo que ronda en esta parte del catálogo es un evento que a muchos ha confundido. Y al parecer no tiene una explicación favorable para los escépticos. Ocurrió hace muchos años, concretamente en el 2008, cuando un reportero llamado Michael Brownlee, que trabajaba en la cadena Fox News, cubría un evento interesante en vivo y en directo. Pero de repente y por cosas desconocidas, la cara de este hombre comenzaría a cambiar y a tornarse extraña. Parece como que una especie de escamas comenzaría a brotar en su rostro. Incluso la piel parece que estuviera cambiando hacia un color verdoso. Muchos pensaron que era un problema de señal, como cuando hay mucha interferencia y la imagen se altera, pues algo así asumieron los televidentes. Pero hay un inconveniente. Cuando ocurre este tipo de error, toda la imagen se distorsiona. Pero más bien aquí, solo el rostro de este hombre se modifica. Hubo una idea loca, aquella que dictaba que el reportero era un reptiliano. Y que en un descuido, mostró su verdadera apariencia transformándose en vivo y en directo frente a todo el mundo. Pero esta no es la única vez que le ocurre algo parecido a Michael. Pareciera que este hombre sufre algún tipo de error en su rostro. Una deficiencia que parece que lo sigue cada vez que él cubre acontecimientos interesantes y los transmite en vivo para la cadena de noticias al cual él trabajaba. Nadie hasta ahora ha brindado alguna respuesta con sentido lógico. ¿Por qué este hombre de televisión no es fotogénico? ¿Qué le está ocurriendo? ¿Por qué la cámara no lo quiere grabar del todo bien? Pareciera que el ente sufre mucho cuando lo registra. Será un simple error de cámara, una interferencia, pero me gustaría conocer cuál es tu respuesta de ello. Este video espeluznante fue tomado de un canal español de noticias. Quien subió este material a internet afirma que algo raro le ocurre al periodista que ves en pantalla. Justo cuando el reportero está terminando su historia, parpadea y revela lo que parece ser un segundo par de ojos. La persona detrás de esta teoría menciona que cuando el hombre de prensa terminó su entrevista, podría haber pensado que la cámara ya estaba apagada y por un breve momento se descuida y revela una facción extraña en su rostro, precisamente en la vista de este sujeto. Si bien muchos teóricos de la conspiración aluden a que él no es precisamente una persona ordinaria, es decir, se piensa que la raza humana está siendo infiltrada lentamente por un linaje secreto de individuos que pueden cambiar su forma. Algunos enlazan a este video con el tema reptiliano y es que piensan que en verdad existen. Si bien este clip o el anterior que vimos ciertamente parecen enseñar algo muy inquietante, ¿podría realmente mostrar pruebas de un ser extraño? ¿O crees que es más probable que los ojos dobles del periodista hayan sido causados por algún tipo de falla en las imágenes? Cualquiera sea el caso, ciertamente es un video altamente confuso y aterrador. ¿Tú qué crees de ello? Lo siguiente ocurrió en el año 2018 en un programa de televisión llamado Enamorándonos. Y tal como su nombre lo describe, el show trata de buscar parejas entre muchos concursantes que asisten al programa. Pero pronto, algo muy extraño capta la cámara. Todo ocurre muy rápido cuando la conductora del segmento hablaba con uno de sus compañeros que vestía de ángel. Es entonces que desde el lado derecho de la pantalla pasa algo negro por detrás del hombre. Es algo así como una mancha sin forma alguna, donde muchos han descrito que eso que viste no es un error o fallo de la propia cámara. Dado que cuando se le ve a esa figura sombría pasar a las espaldas del conductor, esa cosa mueve las alas de su disfraz. Lo curioso es que muchos usuarios dijeron que eso que viste volar tiene la forma de una virgen rezando. Mientras que otros lo han asociado a un ser sombra. Pues bien, es complicado responder o solucionar este misterioso fenómeno. ¿Qué pudo haber sido ese elemento? Tal parece que otra vez nos quedaremos con la duda. Lo próximo que te enseñaré es el evento más fresco del listado. Y según me dijeron se hizo altamente viral. Me lo compartió un suscriptor llamado Francisco Venegas. Donde al parecer una familia decide prender la televisión con el fin de estar al tanto con las noticias del coronavirus. Es entonces que cambian al canal de Univision Noticias. Pero pronto su temor, aun con la enfermedad, se hace aún más grande. Cuando son testigos de algo muy inusual que ocurre en plena transmisión. Afortunadamente el decodificador grabó el suceso cuando lo pasaron en vivo. Es así que ellos podrían rebobinar la grabación y al mismo tiempo capturar la prueba de lo que supuestamente era paranormal. Mejor escuchemos el video y tú al final de este podio sacarás a flote tus propias dudas. No. 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 No manches. No. 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 y pasa otra vez la misma persona volvió a pasar wait, go, hazlo de nuevo hazlo de nuevo esto es todo, esto solo vino esto es justo ahora esto es justo ahora tú misma o tú mismo lo viste esa mujer desaparece dos veces en pleno directo lo que lo hace más difícil de que sea trucado la mujer que vestía de negro se ve claramente como se desvanece y segundos después vuelve a aparecer caminando nuevamente para que de igual forma viole las leyes de la física los televidentes como lo escuchamos están muy impactados por lo que presenciaron ¿será entonces un evento sobrenatural que se vio en directo? ¿será acaso un fantasma una falla en la realidad? o lo más lógico para muchos es que sea un error en los cuadros que se estaban emitiendo en ese instante pero si fuese de ese modo ¿por qué no toda la imagen se distorsionó? ¿por qué solo la señora se le ve dos veces teletransportándose? sin duda es uno de los eventos más confusos que he visto en todos los videos semejantes a esta temática ¿qué piensas tú de todo lo que hemos visto a lo largo del top? ¿será acaso un evento paranormal? ¿un fallo en la cámara? me gustaría leer lo que los suscriptores asumen y yo estaré de acuerdo con la mayoría ahora solo falta que me tipes tu comentario al respecto Saludos y agradecimientos para Abril CM Francisco Venegas y para Raymundo García quienes fueron los pilares para construir y finalizar este interesante top Amigas y amigos si te fascina mi trabajo en YouTube por favor suscríbete y sugiere mi canal a tus conocidos estoy en muchas redes sociales publicando eventos paranormales pero si quieres obsequiarme algún aporte o idea tipéamelo via gmail todos los links están en la descripción eso ha sido todo por hoy y muy pronto nos volveremos a ver que pasen muy buenas noches